Y continuamos con un tratamiento del cáncer, pero ya en una etapa clínica 3. En este caso, de inicio vamos a dar una quimioterapia neoadjuvante, la cual vamos a preguntarnos después de haberla dado si hubo respuesta o no. En caso que no haya tenido respuesta, vamos a dar un tratamiento individualizado de radioterapia y vamos a hacernos la misma pregunta. ¿Tuvo respuesta o no la tuvo? Si no la tuvo, se da quimioterapia paliativa de segunda línea. En caso que la respuesta a radioterapia haya sido positiva, se le puede realizar a la paciente una mastectomía radical modificada. Y regresando a la pregunta inicial de si la quimioterapia tuvo desde un inicio respuesta, directamente vamos a la mastectomía radical modificada, se da radioterapia y en ambos casos vamos a preguntarnos si tienen en su estudio inmunostroquímico receptores a estrógenos positivos. Si sí los tienen, pues se les da tratamiento hormonal. Tratamiento anti-hormonal. Y pues si no los tienen, pues no se les da nada. En ese aspecto. Y el último y el más grave de todos es el tratamiento del cáncer en una etapa clínica 4. Aquí pues realmente la mayoría de los pacientes pues tienen un mal pronóstico. En este caso vamos a comenzar dándoles quimioterapia paliativa u hormonoterapia independientemente de la presencia del GER2 positivo o de receptores hormonales a estrógenos positivos. Vamos a preguntarnos, ¿la respuesta clínica se presentó en la metástasis y en el tumor primario? Si la respuesta es no, pues a la paciente se le puede dar quimioterapia de segunda línea o a la paciente se le puede dar un tratamiento individualizado en el cual pues nosotros le vamos a dar radioterapia, cuidado de soporte que es muy importante aquí tratar el dolor, canalizar a la paciente, a un psicólogo y darle interconsulta con un tanatólogo. Asimismo también cuidar la nutrición de la paciente para que si el pronóstico de verdad es muy malo pues sus últimos días tengan una calidad de vida óptima y también darle hormonoterapia. Para el caso de donde la quimioterapia paliativa y la hormonoterapia fueron con una respuesta positiva hay que revisar si la paciente o la candidata, la paciente es candidata a una mastectomía. En caso de que la paciente no lo sea, nuevamente se realiza una radioterapia individualizada para la paciente. Asimismo se le dan cuidados de soporte y se le puede considerar darle terapia antihormonal. Y en caso de que la paciente sí sea candidata a mastectomía, se le realiza, además se le da radioterapia, hormonoterapia y cuidado de soporte como se le daría a los demás pacientes. Y pues bueno, para terminar, las pacientes que ya tengan enfermedad recurrente y que tengan enfermedad metastásica, nosotros como médicos debemos proporcionar en un lenguaje claro y comprensible para la paciente su diagnóstico. Hay que mencionarles que su enfermedad es incurable, pero se puede tratar. Que tiene un enfoque orientado a mejorar su calidad de vida y el tiempo de supervivencia de la paciente. Asimismo, todo esto debe quedar por escrito dentro del consentimiento informado, ya sea lo que decida la paciente, seguir una terapia u otra o ya no recibir terapia. Igual a todas, sin excepción, se les da una terapia de soporte, la cual incluye control de dolor con especialistas en cuidados paliativos. También incluye la canalización a un psicólogo, a un tanatólogo y como lo mencionamos, el aspecto importante de la nutrición para que sus últimos días sean con la mayor calidad posible de vida. Y eso sería todo a nuestra parte. Nosotros fuimos el equipo uno. Si tienen alguna duda o comentario, pueden hacerla. Yo tengo duda en cuanto a los, al uso de, bueno, a los implantes, en cuanto a la mastografía, si no hay riesgo de rotura en el mismo estudio. Ok, muy buena pregunta. Y justo esa es la una que les iba a hacer. Porque uno o antiguamente se decía, no, es que... Pueden reventarlos y esto. De hecho, tengo compañeras, compañeras, amigas, que me dicen, saben que está uno como aquí, yo, oncólogo, que se quieren poner implantes y que... Que se quieren poner implantes y que... Dicen, bueno, ¿y cuál es el riesgo también de la pesquisa de cáncer? Bueno, el tipo de implante tiene mucho que ver. Porque los ponen normalmente por debajo de la glándula mamaria. Esa es una opción. La otra es ponerlos debajo del pectoral. La más ocurrida por los plásticos es ponerlos debajo de la glándula. ¿Sí? O sea, ¿cómo decirlo? Son glandulares. Entonces, la idea es tener la glándula, por así decirlo, en frente y el implante atrás. Hay una técnica que usan los radiólogos, mastografía, que lo que hacen es una como protusión del implante. ¿Sí? Como que lo protraccionan y la glándula queda expuesta para la mastografía. Entonces, sí se puede hacer. Los implantes ahora últimamente son ya más... Ya son más seguros. Son más, este... Como antes se escuchaba, ¿no? Se subían al avión y se reventaban. Ahora, actualmente ya son muy seguros. Es muy raro. De hecho, los implantes... Hay aquellos que les guste el tema. Hay hasta videos donde los pisan con tacones de aguja. Y es muy difícil que se revienta. Se tendría que venir mal procesado ese implante. Por lo tanto, una mastografía no hay ningún problema. Sí es bien incómoda para las pacientes. La otra opción, cuando hay sospecha, es utilizar... Y no lo vi ahí puesto, pero la indicación de una resonancia magnética es que la paciente tenga implantes. La otra es difícil. También se puede hacer cuando el implante se encuentra sub o debajo del pectoral. No hay ya más problema porque al final se encuentra muy interno. Y la glándula puede salir en la parte de afuera, ¿no? Digamos, protección... Recuerden que la mastografía tiene dos proyecciones importantes. La cefalocaudal, que es... Se hace prácticamente un sándwich de arriba o abajo. Y la oligua, que es para ver sobre todo el área axilar. Pregunta para los expositores. ¿Cuál es la primer causa de cáncer en la mujer? Pues el consumo de estrógenos, ¿no, doctor? ¿El qué, perdón? De hormonas. El consumo de hormonas en la terapia. O sea, lo que me refiero, ¿cuál es el cáncer número uno en la mujer? O sea, ¿qué tipo de cáncer? ¿De pulmón? ¿De pierna? ¿De lo manchero? El cervicotermón. ¿Ok? No, exactamente. Eso es muy importante que lo sepan. Hace 15 años, el cervicotermos estaba en el primer lugar del cáncer en la mujer en México. Vino la campaña del tamizaje del papá Nicolau. Y lo vamos a ver con ustedes que expongan a sus compañeros de cervicotermos. Y se convirtió en la segunda causa. Y ahora lo ha superado el cáncer de mama. Entonces, y por eso ven tanta campaña, tanta cuestión en el mes rosa de octubre. Que tienen que... La cuestión del tamizaje. La mastografía, evidentemente, disminuye. La intención de hacer estudios en medicina es impactar en el pronóstico y en la seguridad de los pacientes. La mastografía, evidentemente, se documentó que tiene una disminución en la mortalidad. O sea, si tú no haces mastografías, es más posible o mucho mayor que si te mueran más pacientes. ¿Por qué? Porque si no las estás diagnosticando. Entonces, si tú haces mastografías, puedes impactar en alguna mesa sobrevida, ¿no? Inclusive, si las diagnosticas y las tratas, como bien se ha dicho, es mayor, es mucho más fácil. Tratar una paciente con una etapa inicial, etapas iniciales, donde les puedes hacer la cirugía conservadora, que mencionó su compañero. Condición de una cirugía conservadora. Ya no se tiene que quitar la mama completamente. Actualmente podemos hacer cirugías conservadoras. Hay indicaciones precisas de la cirugía conservadora de mama. Y como su nombre lo dice, es conservadora de la glándula. Solo vamos a hacer, por así decirlo, la lumpectomía alrededor del tumor. Como se saca ese tumor y se tiene que dar la condición para poder hacer una conservación de la mama, es que tenga radioterapia. Si la paciente no le van a dar radioterapia, si está en un pueblo, no hay manera de que ustedes lo manden a la radioterapia. Y luego, la paciente tiene que ir a mastectomía radical modificada. Y la tendencia en mama es hacer cada vez menos procedimientos, menos agresivos. Se los puedo decir, yo estaba hace cinco años en la residencia y me tocó hacer muchas mastectomías radicales modificadas. Actualmente, ahorita en el servicio de mama, ya es raro que estén haciendo mastectomías radicales modificadas porque ya la preferencia es hacerlas conservadoras, pero la condición es mandarlas a radioterapia. En la cirugía privada, tengo pacientes que me llaman literalmente y dicen, no quiero perder la mama, no la quiero perder. Entonces, la condición es, vamos a conseguir hacer una cirugía conservadora. Si es candidata, recuerdo, hay cosas que están contraindicadas para hacer una cirugía nueva, que tenga multifocalidad, o sea, que no haya, que las lesiones se encuentren, digamos así decirlo, alrededor de toda la glándula. No hay manera de poder preservar esa glándula. Esas son las consideraciones importantes. Y evidentemente, la clasificación histológica y molecular del luminal A, B, triples negativos, que nos va a dar a nosotros la posibilidad de dar los tratamientos adecuados. Y blanco, por así decir, tamoxifeno lo mencionaron, es bien importante entender eso. Si nosotros tenemos esos estrógenos positivos, quiere decir que vamos a poder bloquear esos receptores para que se evite la proliferación y posteriormente la diseminación. De ahí que el triple negativo se refiere a que no tiene receptores de progesterona, no tiene receptores de estrógenos, y tampoco tiene el GER, que normalmente cuando hay GER expresado, damos el tratamiento, ustedes lo mencionaron, contrasto sumado. Cuando tenemos estos tres, que no hay nada que hacer, el pronóstico es malo. El pronóstico no es muy bueno cuando se llaman triples negativos. ¿Por qué? Porque no les sirve que yo le de tamoxifeno. Es como si les estuviera dando agua. No sirve. Y evidentemente el GER2 no, tampoco nos va a hacer. Cuando usamos ese tipo de situaciones, sí se les dan esquemas que van a tratar de frenar ese tumor, pero si hay respuesta tumorale, se pueden llevar a cirugía y después eso. Pero el pronóstico en sí, por lo molecular, no es bueno. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda por ahí? Sí, doctor. Bueno, por ejemplo, en una paciente que ya tuvo la presencia del cáncer de mama, se le dio terapia con quimioterapia, después radioterapia y después la cirugía. Ya lleva cinco años en terapia de supresión hormonal con estrógenos y pues ya hasta la conducta fue dar la de alta por parte del servicio de oncología y pues ya con la posterior evaluación que se le indicó. Aquí la pregunta es, debido a que el tumor que se presentó anteriormente respondía básicamente al estrógeno, era estrogénico, ¿es recomendable realizarse una mastectomía profiláctica en el segundo seno o no? Bueno, obviamente quitas el riesgo, por así decirlo. Si tú no tiene como indicación contundente de hacerla, la única indicación aquí sería cancerofobia y evidentemente porque la paciente tuvo ya el antecedente del cáncer, pues está esta conducta de decir chispas, ¿no? Me lo quito. Ahora bien, la otra cosa aquí es considerar, bueno, que vale la pena hacer una cirugía o tener seguimientos mastográficos de manera secuencial y en su momento si es necesario hacerle una cirugía conservadora, que no pierda el otro ser. ¿Por qué? Porque hay dos opciones, ya sea que se reconstruya, no sé si se reconstruyó esta paciente que me comentas, pero se le puede reconstruir su mama que ya está ausente y valorar, no sé, la profiláctica del otro lado para colocar, por ejemplo, el doble implante. Estéticamente es bueno. También hay que considerar mucho la edad y los riesgos quirúrgicos. Si la paciente tiene comorbilidades, pues no es una buena opción someterlo a la cirugía que no puede que no tenga otra cuestión de cáncer. Ahora, lo que se tiene que hacer es estudiar la mutación. Ahí es donde sí está indicado. Cuando tenemos las mutaciones que ustedes mencionaron del BRCA, todo esto, puede justificarse la profilaxis y la mastectomía. Ejemplo, un estudiante inclusive que regresó de su escuela, les estoy diciendo, regresó hace como 6, 7 años, me buscó hace poquito para, ella dijo, no, yo no quiero tener hijos, tengo cancerofobia, no quiero tener ni cáncer de útero, de uterino, ni quiero quitar de mama. Entonces quiero que me quiten las mamas y quiero que me pongan implantes y quiero que me quiten el útero. O sea, sí, muy agresiva la cosa. Platiqué con ella y le dije, mira, hay que estudiar molecularmente. La única justificación yo médico, médico, para quitarte las mamas es que esté mutado tu graf. ¿Por qué? Porque sí documentas el riesgo de que le pueda dar. Si está mutado, perdón, el BRCA. Y pues lo de ser vicuterino, pues ahí debería decirle la implicación de una histerectomía a tu edad. Digo, les estoy hablando de que tiene, salvo mucho tener unos 30 años, 32 años, esta compañera, colega nuestra. Este, yo le decía, pues a veces es mejor estarte haciendo tu profilaxis de hacerte tu colposcopía, papenicolado, en el caso del ser vicuterino. Porque al final no le podemos tumbar los ovarios porque la vamos a enunciar a una menopausia prematura. Y no conviene porque hacen osteoporosis, pérdida de mineral ósea, la falta de estrógenos. O sea, entonces sí hay que contemplar bien. Regresando al caso, esto como preámbulo y experiencia, considerar bien si la paciente es candidata a que se le haga este, claro, el deseo puede ser cancerofobia. Entonces, o sea, legalmente no hay ningún problema. Legalmente médico legal no hay ningún problema. La paciente se quiso quitar los senos y se le puede reconstruir con mamá. Claro que hay un riesgo tangencial porque al final tener una glándula así es un riesgo. Ahora, no así si lo pensáramos por el hecho de que en teoría está ya en un periodo libre de enfermedad y que inclusive ya está en una etapa de vigilancia anual, ¿no? Esa sería mi respuesta. O sea, se puede, claro que se puede, pero así muy recomendable porque hay que revisar bien las comorbilidades y valdría la pena ver la mutación. Gracias, doctor. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Hola, doctor. Oiga, alguna vez escuché de un ginecólogo que la autoexploración, aunque sí es útil para, bueno, o sea, para que la paciente llegue y te diga, oye, encontré esta alteración, realmente cuando llega al punto de que ya es palpable, ya es un estadio probablemente avanzado. Entonces, que realmente, pues, perdería como esta utilidad. ¿Qué opina de eso? Ok, entonces, sí, de alguna manera tiene algún fundamento lo que dice. Lo que sucede es que la, pues, la paciente no tiene expertise o experiencia en tocar su mama. Por eso se les inicia la autoexploración desde los 18 años hasta los 25 años, que, que, depende de dónde lo lean, pero se subiera que autoexploración de los 18 a los 25, a partir de los 25, que es exploración ya con un ginecólogo. O, en este caso, los ginecólogos, ahí, digo, no es que me quiera pelear con ellos, o sea, a los ginecólogos les llega, evidentemente, la patología mamaria y muchos de ellos no tienen experiencia en la patología mamaria o no la ven en su formación. La van, como que la van aprendiendo así sobre la marcha, porque su fuerte de los ginecólogos, pues, es el tracto genital, hacia abajo, ovarios, úteros, autores, obstetricia. Entonces, cuando les toca glándulas mamarias, de hecho, tenemos controversias ahí cuando quieren, los ginecólogos se meten a tratar cáncer de mama y es un problema. Pero, bueno, con este preámbulo puedo decir que, por eso se dice que la paciente tiene que ir con el médico, que sea de solución. Ahorita ya ha habido más cultura, entonces ya nos llegan más pacientes. A mí ya me llegan más pacientes que dicen, ¿sabes qué? Mi ginecólogo es para abajo. Tú revísame la carga. ¿Por qué? Porque tiene que ver un oncólogo. La mama es quien lo tiene que ver. Hay mastólogos, le llaman. ¿Qué son los mastólogos? Son cuates que hicieron ginecó y después se fueron a entrenar uno o dos años en pura mama. Sí vale, eso es válido. No importa quién lo aborde en los casos. Lo que importa es que la gente que te va a abordar o te va a operar es alguien con mucha experiencia. Yo les puedo decir, por ejemplo, el cáncer de páncreas, me adelanto, y ahorita regreso a tu pregunta puntual, pero el cáncer de páncreas normalmente lo debe de operar el oncólogo. Entonces tú me preguntas, ¿hace cuánto que yo no opero un cáncer de páncreas? Yo ya tiene tres años, tres, dos años y medio que no meto un cáncer de páncreas. Primero, porque es muy difícil encontrar los quirúrgicos. O sea, que valga la pena operarlos. Porque a pesar de la cirugía mueren a los dos años. Lo vimos con Steve Jobs. Otra, como yo siempre les digo, ¿tú con quién prefieres volar? ¿Con un cuate que vuela una avioneta cada tres años? O tres vuelos al año. O con un cuate que vuela a lo mejor una avioneta, o un jet, pero que hace vuelos cada semana. Esa es la importancia de la expertise. Por lo tanto, si a mí me dicen, oye, opéreme a mí el páncreas, pues yo no lo voy a operar. Aunque lo sé hacer, me voy a tardar más, porque no es algo que hago de manera diaria. De la misma manera, el tema de la mamá. Estamos viendo mamá, mamá, mamá. El ginecólogo es raro que vea diario mamá. O sea, ven generalmente, ven patología del trato de abajo. Y regresando a esto, ¿por qué todo este preámbulo? Sí, sí vale la autoexploración, pero siempre a partir de los 25 años tiene que ser explorado por un médico que, por eso mi preámbulo, que tenga experiencia en tocar a una mamá. O sea, por ejemplo, sin hacer menos a los demás, no es lo mismo un médico general que no ve tan, o sea, no está explorando y explorando y explorando mamá. A no ser que dice, ah, eso es Eric, y que sí, que él tenga, y reconozca, que diga, sabes que es que yo trabajo en una clínica de mamás, está haciendo mastografías y eso. Entonces, ah, bueno, o sea, tus manos se van sensibilizando, ¿no? Entonces, sí es importante que a partir de los 25 años se haga la exploración. Ahora, a los 40 años, la mastografía. ¿Por qué en esta brecha no se crie mastografía? Porque hay mucho tejido glandular que responde a las hormonas. Entonces, el tejido mamario es muy denso y no nos deja ver. Entonces, sí, claro, el ginecólogo puede decir, o aquí te escuchaste al ginecólogo, que no vale la pena mucho. No, claro que vale la pena. Si tú entrenas bien a tu paciente en el consultorio para cómo se explore, tiene que hacerles hincapié de que exploren y conozcan a su mamá. O sea, que se conozcan, que se toquen. Siempre les recomendamos siete días después de su menstruación y que lo hagan, sobre todo cuando se están bañando, porque el jabón desliza muy bien la mano. Entonces, les entrenamos, o yo por lo menos en la consulta, les decimos cómo se van a explorar y que se conozcan, se autoexploran, se conozcan la mano, para que en el momento en que sientan un bultito, lo que sea, pum, ahí. Si esto es antes de los estudios, ¿sale? Entonces, toda exploración es buena, pero tienen que entrenar a su médico, que estén, o entrenarse ustedes, o entrenar a su paciente. Gracias, doctor. Dale. ¿Alguna otra duda? Por el momento no, doctor. Creo que ya no hay dudas, doctor. Bien. De la clase, bien, la clase, buen contenido de información, hay que, este, hay que, tener siempre en cuenta que, como yo se los dije la otra vez, el hecho de que ustedes se sienten a buscar información, actualizada y válida del tema, es importante porque hace el ejercicio de que ustedes puedan, no solo como lo puso ayer el doctor Quintero en el chat, de, de, de que ustedes tengan la capacidad de, de sintetizar esa información. Como se los dije, creo que en la plática pasada, uno piensa que, ay, entonces, que se va a buscar yo la clase. La verdad es que hasta este punto de mi vida, como médico te digo, sí, sí es muy importante que des clase. Yo he aprendido más enseñando, o sea, transmitiendo un, un conocimiento, por eso que queremos que los médicos, porque lleva un proceso de ejercicio, en la búsqueda de la bibliografía, el poner el contexto, el poner el texto, ¿no? Entonces, pero bueno, pues siempre estaremos aquí para, para aclarar dudas, y puntualizar cosas o errores que hubiese, ¿sale? Bueno, si no hay más, pues los dejo para, disfruten viernes. Gracias, doctor. Gracias, Buen fin, doctor.